Hola, hoy les quiero hablar del pudú. En Chile tenemos tres ciervos nativos que son la taruca en el norte, el huemul y el pudú en el sur. De estos tres, el pudú es el más pequeño, incluso es considerado como uno de los cérvidos más pequeños del mundo. Está habitando el sotobosque desde la región del Maule hasta la región de Aysén. Es un animal muy tímido y nervioso, con una coloración café rojiza, a veces amarillo y grisácea. Se diferencia el macho de la hembra en que el macho posee astas. Tiene una gestación de 7 meses, de donde nace una cría con manchas o puntos blancos en su cuerpo, que desaparecen más o menos a los 3 meses de edad. Dentro de las principales amenazas que tenemos del pudú está la desaparición de los bosques y los ataques de perros. ¡Gracias!